Audio Jungle Vanity Fair yo creo que tendrá muchísimo éxito Es una revista que en general he visto muy buenos reportajes del arte Hay una dinámica y me encanta comparar unos actores con otros lo diferente que piensan Soy fan de las Vanity Fair desde toda la vida y todas las Hollywood issues que se abren En los 80s la portada de Vanity Fair con Cindy Crawford y Katie Lang Me acuerdo perfecto de esa portada Será una revista con buen contenido que a todos nos va a gustar leer Creo que sin duda Vanity Fair es una de las que disfruto mucho La familia Condenas siempre ha sido como amigos muy cercanos a mí Una revista que promueve el diálogo, que promueve las relaciones, que está más allá de la edad digital Estoy muy contenta de formar parte de esta celebración de la primera edición de Vanity Fair en México Para mí el estilo de vida empezó con Vanity Fair Lo que me gusta mucho es que no nada más es el arte como estilo de vida Sino que hay una serie de reportajes a profundidad, de historias a profundidad Que hablan también de la política en el arte y del arte en la política Vamos a un punto de vista inteligente, profundo y sustantivo Estoy muy contenta que Vanity Fair ya esté en México, ya era hora Yo creo que Vanity Fair llegó aquí para quedarse Los ojos están puestos en México para reventar Vanity Fair Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video